Dice, conocida la siguiente información Bueno, no vienen las entalpías Me las voy a inventar Bueno, no vienen los números, pero da lo mismo ¿Sabes lo que me gusta de esto? Que a mí no me lo tenía que explicar nadie Me miraba los libros Y si no me enteraba ya llegaba yo a mi casa Y ya me Me las maravillaba ya Me preguntan ¿Qué tengo que hacer con esas operaciones? Para calcular la entalpía de esta reacción Pues entonces me tengo que buscar En esta ¿Cuál está el N2? En esta, ¿no? Pues esta la tengo que poner derecha Y además la tengo que multiplicar por 2 ¿Por qué? Porque esta está a un medio Entonces tendría que poner 2 por esto Bueno, voy a poner ya No lo voy a poner así Porque como veo que está ahí un poco Luego, ¿dónde está el O2? Aquí, ¿no? Bueno, el O2 está en los dos lados ¿Qué puedo hacer? No sé dónde lo voy a sacar Voy a buscar el N0 El N0, ¿dónde está? Aquí, ¿no? ¿Sí o no? Pues esto tengo que poner un 2 aquí Por webs Para que haya un 2NO aquí El N ya lo llevo bien Ahora el 2NO Dos veces esta ¿Y qué me queda? Medio oxígeno ¿Dónde cojo el medio oxígeno? De aquí, ¿no? ¿Sí o no? Me cojo esta, ¿no? No No Tengo que ir viendo Para que me quede lo que yo quiero Pero si, por ejemplo, hago esta ahora mismo Me quedaría Me queda esto Y cuando yo sumo esto Me va a salir Lo voy a poner aquí Vamos a ver 2NH3 De más con 2NH3 No, porque uno está en los reactivos Y otro en los productos ¿Y qué me sobra? ¿Y qué me sobra? Si me está diciendo que vienes aquí sin boli en condiciones Bueno, pero es que yo tenía 7 boli en los que no tenía que pedirle nada a nadie Me está comprando 7 y ahora tú cómo te va mejor ¿De aquí qué me sobra? ¿De aquí qué me sobra? ¿Para tener esto? Me sobra esto Me sobra esto ¿Sí o no? Y el 5 medios Entonces, ¿cuántas veces tengo que restar esto para que se me vaya el 3H2? Pues esto lo tengo que restar Pues esto lo tengo que restar Tres veces esto Entonces, si a esto Le resto tres veces esto Me queda El N2 me queda 3H2 menos 3H2, 0 5 medios menos 3 medios 2 medios, que es 1 Oh, 1, 2 Oh, qué bien Y 2N, porque 3O se va Entonces, lo que tengo que hacer es En multiplicar hasta por 2 En multiplicar hasta por 2 Es decir, sería 2 incremento de AC1 Más 2 incremento de AC2 Menos 3 incremento de AC3 Porque este la he multiplicado por 3 y la he rectado Es que es difícil